Quédese con nosotros porque vamos a estar platicando sobre el tabaquismo y consecuencia y por eso agradezco que se encuentre con nosotros el Dr. Tonatiuh Mendoza Molotla. Y pues él nos va a platicar sobre este tema. Para empezar, ¿en qué consiste finalmente tener tabaquismo? Bueno, el tabaquismo es el consumo de cualquiera de los productos de tabaco, ya sea en cualquiera de las presentaciones. Fumado, que es el más común, masticado o alguna de las formas que hay de inhalarlo. En este sentido, la enfermedad, porque el tabaquismo, el consumo, ¿para qué enfermedades se derivan de este consumo en exceso? Bueno, va desde lo menos complicado como infecciones respiratorias frecuentes, asma que es muy común, hasta cosas muy complicadas como el cáncer pulmonar. ¿Aproximadamente cómo se vería, no aproximada, sino cómo sería la manifestación física de aquellas personas que ya tienen estos padecimientos que nos está platicando, de complicaciones respiratorias, el mismo cáncer pulmonar? Bueno, uno de los principales síntomas es la tos, problemas respiratorios, dificultad respiratoria, dolor, falta de apetito, cansancio constante, que se cansen pequeños esfuerzos como comer, ir al baño. Además de todo esto, finalmente un adicto está consumiendo sus cajetillas de cigarro, pero yo, supongamos, soy adicto al tabaco y estoy aquí consumiendo, pero sí tiene una afectación con los que están conviviendo constantemente conmigo. ¿Qué tipo de afectación? Y si le afecta más al consumidor que al fumador pasivo, como se le llama. Bueno, las consecuencias son las mismas para el fumador pasivo como para el fumador activo, son las mismas enfermedades. El índice de muerte de personas que fuman pasivamente, pues es un poco menor en cuanto a la cantidad, pero las consecuencias son las mismas. Se estima que 8 millones de personas mueren al año por tabaquismo, de las cuales casi 800 mil muertes son de fumadores pasivos. En este sentido, ¿cuál sería el promedio de vida? Porque hay personas que, impresionante, se acaban dos cajetillas o una y media en todo un día, ¿no? Entonces la probabilidad de vida disminuye, ¿no? Claro, hay mayor estrés en el cuerpo y sí baja el promedio de vida en las personas fumadoras, pero bueno, radica mucho en cuanto cada persona soporte o conlleve el fumar. Pero, por ejemplo, si el promedio de vida de algunas personas que no fuman pudiera llegar a los 80, más de 80 en un fumador. En México el promedio de vida es de 72 años. Bueno, me pasé. Un poquito, pero depende mucho de cada persona. Aproximadamente una persona que tiene un índice tabáquico, pues, mediano, disminuye en 10 años. Entonces ya estaría, pues... Por los 72 años. Aunque hay muchas personas que fuman y pueden vivir muchos años más, pero también hay personas que, por ejemplo, son fumadores pasivos y pueden morir años menos. Bueno, además, ante todo esto, ¿usted qué recomendaciones puede darnos a todas las personas que ya son consumidores, ya son adictos al tabaco, pero que pueden mejorar finalmente su calidad de vida y a los fumadores pasivos? Pues que se acerquen a las áreas de salud. Tenemos en México varios centros de prevención y control de adicciones. Aquí en Ixtapaluca, el centro de salud de Alfredo del Mazo brinda ese servicio y que, bueno, eviten exponer a otras personas el humo del cigarro. Ahora, usted como médico general, y bueno, se han visto algunas políticas para disminuir el consumo de tabaco, cómo aumentar los precios, cómo colocar en las cajetillas este producto contiene arsénico, cómo presentar iniciativas de no fumar en las instituciones públicas. ¿Cree que estas medidas estén funcionando, estén dando resultados o la gente sigue consumiendo? Porque es importante también destacar que los jóvenes a muy temprana edad, ya no de 18, sino desde antes, comienzan a fumar por una moda, por alguna razón que no es propiamente, pues, de salud. Bueno, en México se empieza a fumar de los 12 a los 17 años principalmente. Las medidas van encaminadas, por ejemplo, el aumento en los impuestos, que sube el precio de los productos del tabaco, a que la población joven no pueda adquirir los productos y que también la población pobre no pueda adquirir los productos porque son las personas que menos tienen para el tipo de tratamientos de enfermedades a causa del tabaco y que son las personas que más mueren. El 80% de los fumadores son de bajos recursos y, bueno, esas medidas van encaminadas en eso. En cuanto a las imágenes, sí han funcionado. Se habla de una disminución de consumo del 17% desde que inició este tipo de medidas, donde México es uno de los 42 países que las tiene y, bueno, donde estamos más adelantados en cuanto a las medidas. En cuanto al tratamiento para las personas que ya presentan alguna complicación más severa, ¿cuáles serían los tratamientos que implica atenderse, por ejemplo, el cáncer de pulmón? ¿Y más o menos cuánto sería el costo? ¿Y no es accesible tampoco? No, no es nada accesible. El costo varía de acuerdo a las consecuencias. Aproximadamente en México por día se gastan 193 millones de dólares en el tratamiento de enfermedades causadas por el consumo de tabaco. Y antes de despedirnos, me gustaría preguntar, porque también está esta parte, que cuando las personas, algunas, consumen, digamos, un cigarro para ayudar a la digestión, para bajar el estrés, no sé qué tan favorable sea. Cierto, sean los litros también. Ah, sea tan cierto. Bueno, no podemos decir que haya una relación directa. Sí hay receptores nicotínicos en el colon o en la vejiga, pero el consumo de tabaco no debe ser justificado. O sea, por ningún lado donde se le quiera ver. Es como un alcohólico que dice, voy a tomar una cerveza para estar mejor, y se viene terminando cartón. O por el calor, no, ahorita está de moda. Bueno, entonces hay que tratar de evitar, si usted ya lo consume, acérquese a un centro especializado para que pueda llevar una mejor calidad de vida finalmente, no solo de las personas que fuman, sino también con los suyos, con los que comparten su vida cotidianamente. Agradecemos al doctor Tonatium, entonces muchas gracias, y esperamos contar con su participación más veces. Muchas gracias. Y pues dejamos también la oportunidad de poder hablar. Recuerde que los viernes son viernes de salud, y ojalá que en otras ocasiones nos pueda acompañar con otros temas también. Claro que sí.